El mundial de Juli, el mundial de Juli Pink, que en un ratito arranca Punto Caramelo a partir de las 10 de la mañana, cuando nos vamos a nosotros, y le vamos a tener que preguntar todo lo que armó, porque esto es todo obra de Juli. Sí, me divierte mucho Navidad, me divierte mucho Diciembre, las reuniones de fin de año que pareciera que se termina en el mundo. Nos vamos a juntar, y nuestro programa arrancó en Octubre, pero ¿vamos a tener reunión de fin de año? Y me dice que sí, pero Lutovic, así que yo te digo, sí vamos a tener. Y tenemos un programa por delante, dos horas para compartir, para comentar las novedades. del mundo del deporte, que te vamos a ir contando, vamos a ir paseando por todos los deportes, pero también vamos a escuchar la mejor música, para acompañar tu mañana, para darle la bienvenida a este sábado y a este fin de semana, para acompañarte en tu despertar, en tu laburo, si es que estás hace mucho tiempo despierto, porque puede pasar. Totalmente. En esta mañana. Por ahí ya estás yendo a trabajar, por ahí estás ordenando tu casa, por ahí estás preparando el bolso para ir a hacer algún deporte, por ahí estás haciendo absolutamente nada, por ahí sos Zuka, que está en pantuflas, viendo cómo arranca Urbana Play Club. Bienvenidos, amigos, cuéntenos en qué anda. Estamos escuchando a la gran banda irlandesa, a U2, con un temazo que se llama Walk On. ¿Y vos en qué andas, amigo? 1168-61-1043. 3, arroba, Urbana Play FM. Bienvenidos, amigos, a Abrió el Club. Somos Sofía Martínez y Martín Bajiller. Que tengas un gran sábado. And if the darkness is to keep us apart And if the daylight feels like it's a long way on And if your glass heart should crack And for one second you turn back Oh, no, it's wrong Oh, oh, walk on, walk on Too guy that can't steal it No, it can't even feel it Walk on, walk on Stay sick tonight You're packing a suitcase for a place None of us speak A place that has to be believed A place that has to be believed To be seen You could have flown away A singing bird in an open cage Who will only fly, only fly for freedom Oh, 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 walk on Walk on, walk on What you got that can't deny it Can't sell it or buy it Walk on, walk on Stay safe tonight I know it aches how your heart breaks You can only take summer nights Oh, oh, walk on Oh, oh, walk on Or to know what it is If you've never had one Oh, 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 I can't say where it is But I know I'm going home That's where it is And I know it aches And your heart it breaks You can only take so much Walk on You've got to leave it behind All that you fashion All that you make All that you feel All that you pray All that you measure All that you feel Walk on Bienvenidos amigos Activen sus sábados Arrancó oficialmente el club En un día espectacular Sobre la ciudad de Buenos Aires Cuéntenos En el resto del mundo Cómo está el día 11, 68, 61, 104, 3 Felicitaciones Fía María Por el campeonato de Boca Muy bien Y muy merecido Sí, 21 grados 6 La temperatura en este sábado Y momento de compartir ahora La información de Boca Porque hay un campeón Sí, campeón, campeón, campeón Y el campeón Es Boca Junior ¿Se escucha la música? Sí, esto gritó Esto cantó la hinchada Ceneice Porque fue campeón Ayer en el Madre de Ciudades Santiago del Estero El miércoles Frente a Talleres Ganaron por penales ¿No? El equipo de Sebastián Bataglia Fue un alivio Para Boca Que necesitaba el triunfo Se clasificó de esta manera Directamente A la zona de grupos De la Copa Libertadores de América Y hoy va a ser El festejo oficial Porque Boca Enfrenta a Central Córdoba De Santiago del Estero A las 21.50 En La Bombonera Y hoy es 12 del 12 ¿Hoy es 12 del 12? Hoy es 12 del 12 ¿Hoy es 12 del 12? Hoy es 11 del 12 Hoy es 11 del 12 Pero mañana Es el día del hincha de Boca Y se festeja hoy Entonces va a ser Doble festejo El de los hinchas de Boca hoy No solamente se va a celebrar La Copa Argentina Sino también El día del hincha de Boca Por adelantado Un día antes Lo va a ser hoy Esta noche Frente a Central Córdoba De Santiago del Estero Lo que es La última fecha del campeonato Boca ya no se juega demasiado El campeón es River Pero Se juega esta última fecha Frente al equipo De Huevo Rondina Y atención Porque Bataglia pararía Un equipo lleno de suplentes ¿Por qué un equipo Lleno de suplentes? Porque el domingo Boca va a estar viajando ¿Sí? Va a estar viajando Para disputar su partido Frente al Barcelona Ese partido homenaje De la Copa Diego Armando Maradona Se va a hacer frente Al Barcelona El Barcelona que tiene Algunas bajas Ahora las vamos a repasar Pero al tener el viaje El domingo Bataglia decide poner Mayoría de suplentes Sabemos que los suplentes Son Zambrano Lisandro López Varela Es Totosalvio Probablemente Es Pavón Son una cantidad de jugadores Que serían titulares En cualquier otro equipo Exactamente Es un gran equipo Pero Ese es el equipo Que va a plantar Hoy Bataglia Para disputar Su partido Frente al Central Córdoba De Santiago del Estero A partir de las 21.50 Te hablé de algunas bajas En Barcelona El partido Ese va a ser el martes A las 2 de la tarde Horario argentino Así que si tenés ganas de verlo Vos sabés Que lo podés ver El martes A las 2 de la tarde Partido de Boca Frente a Barcelona Las bajas de Barcelona Hablo de Depay Y de Jordi Alba Que no van a estar Presentes En el equipo culé Va a ser en Arabia Saudita El partido Así que toda una novedad Bueno este partido Homenaje a Maradona Muy merecido Pero Esta particularidad Que para cerrar el año Boca viaja Arabia Saudita Allí también dicen Se va a dar este conclave Entre el Consejo directivo Comandado por Juan Román Riquelme Jorge Amor Amedal Que van a hacer un balance Bueno habló Riquelme Post Triunfo Y Copa Argentina Y dijo que van a analizar Bueno que pasa con Sebastián Bataglia Van a hacer un balance De lo que fue Este semestre ¿Cómo lo sentís vos? ¿Qué pensás que va a pasar? La verdad es que Boca Consiguió los objetivos El objetivo era Clasificar a la Copa Libertadores Ganó un título Que fue la Copa Argentina Quizás si Hablamos de De importancia De campeonatos Yo creo que el Torneo local Está un paso por encima De la Copa Argentina Quizás Era el El objetivo principal Del semestre Pero también Más allá de la Libertadores Que se perdió Y de la manera En que se perdió Fue un semestre raro Para Boca Por cómo arrancó Sobre todo Por cómo se perdió La Copa Libertadores Por lo que pasó En Brasil En el partido Frente Atlético Mineiro Cuando volvieron El aislamiento Cómo se dieron Esos partidos Jugando con Pibes de la Reserva Los primeros Partidos Del semestre Después Bataglia también Al principio Encontrando cierta Respuesta de los jugadores Y después Pareció como que Que se desgastó Y no llegó Con toda la fuerza Al final del campeonato Lo importante Es que se clasificó A los Libertadores Y que ganó un título Que no es para desmerecer Al contrario Creo que es para festejar Después Los procesos Se analizan Que le bajen el precio Al título de Boca Para nada O sea No, pero ganaron Tres partidos Por ganar Y No está dentro del juego No está dentro de las reglas A ver El partido contra Talleres Fue realmente feo Porque los dos jugaron muy mal Pero Boca Lo tiene a Rossi Primero que es El arquero Que el técnico elige Que tiene una confianza A la hora de atajar penales Es espectacular Y que es un arquerazo Y tiene a ejecutores de penales Los cinco penales Que pateó Boca Los cinco impecables Pero perfectamente ejecutados Si bien por Sández Que se hizo cargo Siendo también Un juvenil Totalmente Que lo hizo muy bien Pero Como decías vos Me parece No hay que bajarle el precio Hay que festejarlo Al contrario Además Boca ganó Históricamente Libertadores A través de los penales Y se festejan De la misma manera Totalmente Lo que sí creo Es que los procesos Se analizan Pasado el tiempo O llegado el momento Para ver si se van Un camino correcto O si hay que modificar algo Y creo que ese es un análisis Que Boca debe hacer Para lo que viene Si por ahí Lo que no deberían hacer Es basarse solamente En los resultados Porque en definitiva Boca este año Ganó dos títulos La Copa Diego Maradona A principio de año Y la Copa Argentina ahora Y eliminó dos veces a River El mundo Boca Igual es una locura El otro día pensaba A principio de año Y no es Solamente en un año Las cosas que pasan en Boca Estaba Pergolini No está más El ídolo máximo De Boca En ese momento Era Carlitos Tevez No está más Miguel Ángel Russo Era el técnico No está más O sea la vorágine Y todas las cosas Que pasan en el mundo Boca Es terrible Sin embargo Digamos Los resultados que puede mostrar Sobre todo Riquelme Es mirá Yo hice Dos títulos tengo Y dos veces eliminado a River Sí el otro día He escuchado a un hincha de Boca Que decía Boca es el club Que más ganó En el último año ¿No? Que más resultados sacó Probablemente sea así Sí, sí, sí Sin dudas Digo Ese pergamino Lo tenés Total Después Como decíamos Hay un análisis Para mí Del proceso Un club tan grande Como Boca No se puede permitir Para adelante Totalmente Ganar más De lo que Que lo que perder También Sabiendo En el momento En el que está River Que es algo que siempre juega Y siempre pesa Recién mencionaste A Carlos Tevez Que hizo declaraciones Ayer Y una de las cosas Que dijo es Si yo estaba No bajaba Y a qué se refería Al episodio En el cual Juan Román Riquelme Le pidió a los jugadores Que baje post partido Contra gimnasia En la bombonera Y les dio una charla Supuestamente Para felicitar al plantel Pero también Para motivarlo De cara a lo que se venía Que era un partido importante Por Copa Argentina Bueno Polémico ¿No? Las declaraciones De Tevez Creo que no le suman La paz de Boca Pero bueno Es el pensamiento De Tevez Y también mostró No estar del todo De acuerdo Con algunas actitudes De esta dirigencia O algunas formas De hacer las cosas Que él dice Las haría de manera distinta Y se empieza a ver A lo que uno suponía Que era La mala relación O O cierto roce Entre Tevez Y lo que fue La dirigencia de Boca En el último tiempo En el cual Él fue jugador Sí Una última cosa Que te digo De Boca Se habló mucho De Ángel Romero Y te miro a vos Porque Como hincha De San Lorenzo Lo conoces bien Bueno Lo que le habrían planteado Ángel Romero Es Que Boca Está interesado Para que llegue al club Pero Sin su hermano Oscar Sin Oscar Digo Aparentemente Ángel Romero Habría aceptado Recordemos Los hermanos Romero Están sin club En este momento Se desvincularon De San Lorenzo Y estaban Entrenando en Paraguay Con un Entrenador personal Y estaban también Jugando con su selección Con la selección paraguaya Pero bueno Habría que ver Si termina Arreglando Ángel Romero Solo Sería Sin Oscar Yo recuerdo muchas veces Declaraciones de los dos Diciendo Cuando vinieron a San Lorenzo A partir de ahora Siempre es Nosotros dos juntos Ellos tienen una dinámica Permanente Y necesitan estar juntos Entonces Me llama la atención Que vayan sin Oscar Pero obviamente Los dos son dos cracks Son dos jugadorazos Así que Si uno va a Boca Seguramente a Boca Le va a sumar Y mucho La semana pasada Hablamos de Cristian Cueva Una posibilidad El jugador peruano El enganche Y uno que está sonando Ya hace un tiempo largo Para Boca Es Facundo Farías El crack de Colón Que la rompió Todo el último semestre Y que viene sonando Mucho para Boca La información de River Con Martín Bachillera Ahora Antes tengo un reclamo Para hacer al señor Germante de Chini Germán querido Que soy el Grinch Primer plano de Sofi Espectacular Arbolito Todas las cosas Reina Reina absoluta El sol de atrás Y yo que soy el Grinch Hermano O sea ni una No me pusiste ni una borla Nada Mirá 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 Porque a los que nos están Escuchando Les cuento Que nos pueden ver En YouTube En YouTube En Twitch también En Casetabo también En Casetabo también Lo vemos a Santa Tevez En este momento Por ejemplo Santa tiene motivos navideños Arriba de su mesa de control A ver Martín Bachiller Primer plano de Martín Bachiller Nada Cero ¿Sabes lo que pasa? Uno responde a su espíritu A su aura Soy el Grinch Yo tengo mucho espíritu navideño Me encanta la Navidad En cambio Bueno A los que les va a gustar mucho La Navidad este año Seguramente es a los hinchas de River Es todo felicidad en River A partir del anuncio De Marcelo Gallardo De que va a quedarse Un año más En la institución millonaria Por lo menos hasta diciembre 20-22 Napoleón va a seguir Al frente del plantel De River Y digo el plantel de River Porque me parece que Él sigue Es un poco más Que el director técnico En River Hoy Gallardo Es el CEO Dijo Exactamente Hoy Gallardo Decide absolutamente Cada cosa que sucede En el club Desde ya logramos muchas veces Las modificaciones Que hicieron en el River Camp Y que se van a hacer Todavía Porque hicieron varias Pero el River Camp Recordemos es el lugar Donde entrena River Y donde Las divisiones inferiores Juegan sus partidos Un lugar espectacular Desde lo que sucedió En el campo de juego De River Hoy El mejor del país Seguramente De hecho La selección argentina Quiere siempre jugar ahí El estado Del campo de juego Me refiero por supuesto Marcelo Gallardo Como DT De la reserva ¿Quién lo decide? Por supuesto Gallardo Marcelo Escudero Perdón ¿Quién lo decide? Gallardo Poncio sumándote Sumándose al cuerpo Dirigencial O la Secretaría Técnica Que dirige Francesco En fin Gallardo está En absolutamente todo Y yo creo que Ese es uno de los motivos Por el cual Quiere seguir Porque quiere ver Cómo su obra Sigue adelante En River Y creo que fue fundamental El apoyo Que recibió del plantel En el festejo Por el campeonato Todos los jugadores Se viralizó Por todos lados Porque hubieron Videitos de todo tipo Pidiéndole a Gallardo Que se quede Cuando tu plantel Responde así Por vos Y bueno Es fácil Si tenés alguna duda Quedarte Porque los jugadores Que salen a la cancha Te bancan a muerte Y me parece Que la decisión De Gallardo Pasó Perdón Bastante Por ese lado Yo pensé Que no iba A seguir Y te explico Por qué En los últimos años Mientras vuelan Las borlas De la mesa ¿Ves lo que pasa Germán? Por no haberme puesto A mi arbolito Volviendo a hablar en serio Volviendo a Gallardo Volviendo a Gallardo Brasil Y los equipos brasileños Tienen un poderío Económico Tan grande Y lo está demostrando Lo que sucede En cada una De las copas libertadores Y yo pensé Que Gallardo Cuyo principal objetivo Volver a ganar El libertador Seguramente O uno de los objetivos Que se va a plantear Para el año que viene Es ese Iba a decir Bueno Yo no tengo La capacidad económica Que tienen los clubes europeos Sin embargo Se quedó Porque los dirigentes También le dijeron Que iban a traer Un refuerzo por línea Uno de los refuerzos Juanfer Quintero ¿Por qué no? Recuerdo imborrable Para los hinchas de River Así que vamos a ver Qué sucede Pero bueno La buena noticia Es que vuelve O que se queda Mejor dicho Hasta diciembre del 2022 Marcelo Gallardo Y hoy River Va a jugar Desde las 19.15 En el José Fierro En Tucumán Con el arbitraje De Mastrán Va a jugar Contra Atlético Tucumán Por supuesto Entradas prácticamente Agotadas Porque se vendieron Entradas neutrales Digamos Para que vayan Los hinchas de River Y te van a pedir El pasaporte sanitario Ojo A los que vayan A la cancha Al José Fierro Un lindísimo estadio Muchas mosquitas A veces pasan ¿No? Sí De noche Las transmisiones Y bueno Tucumán Y más en esta época De calor y de humedad Debe estar claro Acá Vero Lutovic Nuestra productora Nos acota 50 grados a la sombra Y es cierto Pero bueno A Gallardo No le gusta perder a nada La semana pasada Perdió con defensa y justicia ¿Qué va a pasar Con el equipo Que planteé hoy? Seguro No va a estar Roland Romero Que salió lesionado Y va a entrar Rollacer No sé si al equipo Pero va a estar Dentro de los convocados Y Gallardo Empieza ya Me parece A pensar en Colón Se viene el partido Que va a enfrentar A los dos campeones La copa de campeones También en el madre de ciudades El fin de semana que viene El sábado que viene Con lo cual Seguramente Gallardo va a estar Más pensando En ese partido Que en el partido Contra Atlético de Tucumán Que como ya es campeón No tiene mucho Por demostrar Así que bueno Esta fue la información De River Play A los amigos Gallinas Los felicitamos Y a los amigos Bosteros También lo hacemos Porque tuvieron una semana Espectacular Ah, una cosa Que te iba a preguntar ¿Fue casual El anuncio de Gallardo El día que Boca Sale campeón De que se queda en River? No, no Para mí tuvo que ver Con que lo quería hacer Antes del 9 del 12 Para festejar ahí El 9 del 12 Hicieron una fiesta Muy grande En el Monumental Toda la gente de River Y Perdón Y esa duda Si lo iba a anunciar Ese día Esa noche Y para mí Quiso hacer Que esa noche Sea pura y exclusivamente De festejo Vinculado al 9 del 12 Y que sin Sin la duda O la demostración O la especulación De que pasaba con él Entonces lo quiso anunciar Antes Lo resolvió antes Lo comunicó A Francesco Lee Al presidente A Jorge Brito Y también A los jugadores Y una vez que ya lo dijo Para que no se filtre demasiado Y ya Se enteren por otro lado Lo quiso anunciar Él en conferencia de prensa O sea que decís que es casual No, casual no Porque lo quiso hacer Antes del 9 del 12 Digo que no tuvo que ver con Boca Inicialmente Quiero pensar así Y están el CEO de River Que obviamente está Matías Fernando Mardin Nuestro gran compañero y referente Qué buena transmisión Terrible Matías es una bestia Junto a vos es calice Es un animal Junto a vos es calice Exactamente Matías muy gallina Además de lo profesional que es Lo hace desde el sentimiento Pero Gallardo parece un crooner Viste O sea Es tan el dueño de River Que él dirigió la fiesta Él decía Y le decía Matías No, no estoy para responder preguntas Y hizo Con todo ese discurso que dio En el cual le pidió a los hinchas de River Que cierren los ojos Cómo manejó los hilos De todo su momento Y de la noche Ahí en el monumental Está bueno eso que hizo Yo lo hago mucho también A veces Cerrar los ojos O quejarte de cosas Decir Pero por qué No sé qué Y de repente Decir No para Para Ponete en contexto De dónde estás Y por qué estás Dónde estás Y me parece que eso Fue lo que quiso hacer Marcelo Gallardo Cierren los ojos muchachos Y piensen que hubiese pasado Si perdíamos Cierren los ojos Y basta de fútbol Porque es momento ahora De escuchar un poco de música De disfrutar el sábado Este sábado de 21 grados 2 Sábado 11 de diciembre Y escuchamos Don't Wanna Know The Maroon 5 The way I used to love you No, I don't wanna know No, 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 no Who's taking you home Oh, 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 oh My loving you so So, so, so The way I used to love you Oh, I don't wanna know Audi Where's this? And the more I drink The more I think about you Oh, no, no I can't take it Baby, every place I go Reminds me of you Do you think of me The way we used to be Is it better now That I'm not around But there's a lot to change That don't bring up your name Are you happy now Are you happy now I don't wanna know No, no, no Who's taking you home Oh, oh, oh My loving you so So, 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 so The way I used to love you No, I don't wanna know No, 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 no Who's taking you home Oh, 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 oh My loving you so So, 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 so The way I used to love you Oh, I don't wanna know And every time I go Audi, yeah I hear it from this one I hear it from that one Glad you got someone new Oh, yeah I see we don't believe it Baby, in my head Maybe you're still in my bed Baby, maybe I'm just a fool Do you think of me What we used to be What we used to be Is it better now That I'm not around That I'm not around Is it better now Just strange You bring up your name Are you happy now Are you happy now I don't wanna know No, 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 no Who's taking you home Oh, 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 oh My loving you so So, 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 so The way I used to love you No, I don't wanna know No, no, no Who's taking you home Oh, 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 oh My loving you so So, 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 so The way I used to love you Oh, I don't wanna know No more, please stop No more hashtag Bulldog screenshots No more trying to make me jealous On your birthday You know just how I make you better On your birthday Oh, do you Do you like this Do you, will you like this Do you let down For you touch You put you like this Matter of fact Never mind We gon' let the past be Maybe he is right now But your body still I don't wanna know No, no, no Who's taking you home Oh, oh, oh My loving you so So, so, so The way I used to love you No, I don't wanna know No, no, no Who's taking you home Oh, oh, oh My loving you so So, so, so The way I used to love you Oh, I don't wanna know No, no Who's taking you home Oh, oh, oh My loving you so Urbana Play Club 11 68 61 104 3 El Whatsapp de Urbana Play Buen día chicos, buen día ¿Cómo están? Buen sábado hoy para ustedes, saludos acá de Chole Chol Rianero Vamos Un abrazo Qué buen nombre Chole Coprovinciano Sí Hola, muy buenos días, por acá les habla Mariel de Avellaneda Recién llegadita a mi casa Quería contarles que es la primera vez que lo escucho Gracias a Gustavo, el chofer de Divi Que venía escuchando la radio a todo Power Vamos Gustavo querido Así que que tengan un hermoso día Buen fin de para todos Muy buena la radio Vamos Gustavo, evangelizando Muchas gracias, bienvenidas a las amigas de Avellaneda Hola Martín, hola Sofi Acá te habla Martín de Caseros De Club El Fortín de Villa Peneral Y bueno, hoy nuestra patinadora Agustina Compite en el Nacional de San Luis Así que le mandamos muchas fuerzas Dale Agustina, vieja nomás Gracias Martín, yo hoy mucha suerte para vos Sí Buen día Martín y Sofi, ¿cómo andan? Habla Pablo Bueno Me estoy yendo a jugar a mi deporte favorito Y en el mientras tanto me deleito escuchándolos Un beso grande, que tengan un gran programa ¿Dijo deporte favorito o dijo cuál era? Sí, no dijo cuál Pero yo sé perfectamente que entre esas personas Se está yendo a jugar al golf Mucha suerte Pablito, abrazo grande amigo Sofi, Martín, chicos Muy 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 buen día Acá calorcito, soleado Empezando lo que si Dios quiere Es la última semanita de trabajo de empleado Y me largo por mi cuenta Vamos Abrazo chicos Matías de Garupá, Brasil Siempre escuchando Matías de Garupá Cuánto coraje Qué bien Buena decisión De Garupá Amigo Desde el primer día está Matías Sí Escuchando Urbana Play Club Y vamos a acompañar tu salto Andá contándonos Cómo viene Cómo se da Totalmente Los miedos A lo mejor el día de mañana Es un gran empresario Pauta en Urbana Play Club Esa cosa hay que pensarla siempre 21 grados 2 La temperatura en este sábado soleado Tiene algunas nubes El sábado Veremos qué pasa Si se termina de despejar O no Lo importante es que Le agradecemos a su favorita Por el desayuno De campeones que nos mandaron Seguirlos en Instagram Arroba Panadería Su Favorita O pasá por los locales De Zona Norte Avenida Nicolás Avellaneda 1845 en Virreyes O Francisco Laprida 3698 en Vicente López Yo estoy con mi amiga Elfa ¿Te gusta el programa? Elfa Elfa le has puesto tú ¿Es una elfa o no? Sí ¿Qué nombre le ponemos? Urbana Urbana Elsa me encantó Elsa me encantó Bueno ahora hablando realmente en serio Hoy a la tarde Se define ¿Y vas a hablar en serio con Elsa al lado? Sí obviamente Me está escuchando atentamente Más que vos me escucha Me escucha más atenta que vos No pero hoy tenemos algo tremendo en rugby Así que te escucho atentamente Hablando en serio Hablando en serio Hace 43 años sin títulos Hace 43 años sin títulos De hecho le viene de ganar De hecho le viene de ganar las dos semifinales Fueron increíbles Eso te iba a decir Las semifinales que se vivieron el fin de semana pasado En el casi Increíbles Cuba ¿Cómo le dio vuelta el resultado a Newman sobre la hora en el último minuto? Bueno lo que te iba a decir es exactamente eso Sophie Cuba Si vos veías el partido entero Parecía que Newman se lo llevaba todo el tiempo Todo el tiempo estaba arriba Newman dominaba las acciones Pero Cuba está siempre ahí Es uno de esos equipos Que te pelean hasta la última pelota Que llega Tiene un juego súper físico Unos forwards realmente impresionantes Y así de a poquito Se lo fueron llevando adelante Se lo fueron llevando adelante Y try en la última jugada Se acabó Y Cuba está en la final Por el lado del SIC Pasó algo si querés similar En cuanto a que se definió En la última jugada Cuatro tarjetas amarillas para Hindu Y de a poquito el SIC Se acercaba Se acercaba Se acercaba Última jugada del partido Try de Justo Picardo A quien yo entrené Y eso me da muchísimo orgullo Y me doy cuenta de lo viejísimo que estoy Sí, es correcto Piqui, abrazo grande Confirmo Piqui jugó en BA Hasta que más o menos hace 7 años Se fue para el SIC Un pibe extraordinario Una persona extraordinaria De una familia espectacular Sí Gente realmente divina Que se merece todo lo que le está pasando Y a ver Tiene 19 años Piqui 19 años Tiene Piqui Hizo el try Que metió en la final Al SIC Hoy contra Cuba Repito Final De el Urba Top 12 Elsa ¿Quién te parece que va a ganar? Y para mí El candidato Es el SIC El SIC Bien Listo Ya se le jugó El candidato es el SIC Te querés salvar Le estoy respondiendo Tenés razón Elsa El candidato es el SIC Pero Cuba Es un equipo durísimo Sí Pero el SIC En estas instancias Siempre se hace muy fuerte Es cierto El trílogo Te digo un 10 Puedes arrancar Estoy para salir por la plaza Así que nada Realmente Lo que se viene Es espectacular Antes de cerrar Déjame decir Una sola cosita Marcos Moneta Jugador espectacular Es el mejor jugador De Seven del mundo Eligido por el World Rugby Awards Esta semana ¿Sí? La verdad que Un año increíble Para Marquitos Moneta Que se llevó El bronce en Tokio Y se llevó Una muy Pero más que merecida Convocatoria A jugar en los Pumas Jugó el Rugby Championship Convocado Por el señor Mario Ledema Así que Abrazo grande Y felicitaciones Así se dice Para el gran Marquitos Moneta Que lo festeje ¿No? Que lo festeje Porque la verdad Que vale la pena Cerrar el año Hablamos con él Está en Mendoza Festejando con sus amigos Así que Lo festejo ayer anoche Está chequeado Cuando te despiertes Marquitos Ponés Urbana Play Vas a YouTube Entrás en el canal Urbana Play Y podés escuchar Todas las cosas buenas Que decimos de vos Felicitaciones Super merecido amigo 11-68-61-1043 Para comunicarte con nosotros Y contarnos Qué es lo que estás haciendo Urbana Play Y cosplay de nuestro país 10-11-12 de diciembre Costa Salguero Videojuegos Competencias oficiales Freestyle Y los mejores creadores de contenido En un solo lugar La fiesta de los videojuegos Vuelve de manera presencial Entérate cómo conseguir tus entradas Sin cargo en Argentinagameshow.com 10-11-12 de diciembre Nos vemos En AGS 2021 Urbana Play Radio Oficial En Sancor Seguros Estamos siempre con lo que más querés Por eso hoy más que nunca Estamos con nuestra selección La selección de todos Somos sponsor oficial De la selección argentina Sancor Seguros Estamos Superintendencia de Seguros De la Nación Número de descripción 0224 Este año Naviditis llega a Urbana Play ¿Abrimos los regalos? ¡Sí! El especial navideño De Julieta Pink Juan Ferrari Y Fábrica de Canciones Lo escuchás En nuestro Spotify Para palpitar La noche más importante Del año Y esta mañana Nos despertamos Con una noticia Que puede poner En riesgo La Navidad Naviditis Tres episodios De sueños absurdos Y canciones Junto a grandes estrellas Papá Noel Me está ofreciendo Una coin Pero qué cosa Che Yo Te voy a ayudar A superar Tu Naviditis Porque todo el año Es Navidad Y Julieta lo sabe La verdad que yo les hago Tremendo regalo Me gasto una fortuna Y ustedes me regalan Cosas que no uso nunca Todos los años lo mismo Urbana Play 104.3 Canal oficial En Spotify Naviditis Un contenido On Demand De Urbana Play Vimo y Visa Te traen una promo Que no se te puede escapar Del primero El 31 de diciembre Pagando con QR Desde la app Tenés mil pesos Reintegro Más 5% De descuento En Action Energy Si no querés Que se te escape Decirle al playero Pago con Vimo y Visa Bajate Vimo ahora Y ahorra en Action Energy Y en cientos de comercios más Para más información Consulta en www.vimo.com Billetera móvil Disfruta el momento Música más deportes Urbana Play Club Suena en tu radio Respirás Fin de semana UrbanaPlayFM.com Somos radio En todos los formatos Sofi Martín Buen día Anoche final De la Copa de Plata De Colegio Don Bosco De Bernal Perdimos 2 a 1 Y ahora bueno Arrancando Al Regan Fest Me gustan los mensajes Que cuentan Que jugaron a la final Que perdieron Pero que se la bancan Porque bueno Jugó a la final Así que ya amigo Felicitaciones Hola amigos De Urbana Play Club Estoy acá con mi amigo Joaquín Yendo al torneo argentino De badminton Que se disputa en el Senar Vamos Joaquín Y también preparándonos Para mañana Con el final del torneo De dobles Metropolitano De badminton La verdad que muy contentos Por llegar a fin de año Con tantas competencias Sobre todo en el ámbito Metropolitano Que se jugaron Casi 8 torneos Y mañana Se coronan los campeones En el cual tenemos Muchos atletas Que participan Y felices Por en este año Tan complicado Llegar hasta A este momento Compitiendo Y pudiendo jugar El badminton Saludos Alejandro Bien Me gusta que Que los deportes Que no son tan tradicionales Tengan lugar Así que amigo Alejandro Cuando quieras Nos contás absolutamente Toda la actividad Del badminton En Argentina Bien Y seguimos Porque la información Continúa En este caso Vamos a hablar De tenis ¿Por qué? Porque si bien terminó El circuito ATP Ya estamos pensando En lo que va a pasar El año que viene Lo primero Es el Australian Open El primer gran slam Del año Que se juega Y había muchas dudas Con respecto a Novak Djokovic ¿Va a estar o no va a estar? ¿Dudas por qué? Porque es obligatorio Para participar del torneo Darse la vacuna Contra el COVID Ahora Djokovic es un Es un personaje particular Con el tema de vacunación Pero finalmente Se dio a conocer La lista De quienes estarán presentes Y está Novak Djokovic Así que Si bien no se expresó Al respecto Se supone Que se dio La vacuna correspondiente Como para estar presente En el torneo Así que Quien lo ganó Muchas veces Como Novak Djokovic Bueno va a tener La chance De hacerlo nuevamente Después Otro también Que aseguró Su participación Y que reapareció Después de Un tiempo largo Después de cinco meses Es Rafa Nadal Que va a decir Presente En el ATP 250 De Melbourne ¿Cómo estamos con la tos No los dos? Gallardo En el ATP 250 De Melbourne Ahí en En Australia Se juega En el mismo lugar Que el Australian Open Obviamente Se juegan En distintos momentos El año del 4 al 9 de enero Será este ATP 250 De Melbourne Que va a ser parte Rafa Nadal Y luego Del 17 al 30 de enero Será el Grand Slam Será el Australian Open Del cual Van a ser parte Tanto Novak Djokovic Como Rafa Nadal Otra de las novedades Que tiene que ver Con esta semana Es Amélie Moresmó Amélie Moresmó Esa gran jugadora Francesa De tenis femenino Que tiene 42 años Ya está retirada Se supo que va a presidir El torneo Roland Garros Así que Bien por ella Porque es la primera mujer Que se hace cargo Como directora Del Roland Garros Así que Muy pero muy buena noticia Va a asumir Por lo menos hasta 2024 Se va a hacer cargo De este Grand Slam Así que Bien por Amélie Moresmó Que va a estar Ahí al frente De uno de los torneos Más importantes De tenis del año Jugadoras elegantes Si las había Realmente un revés A los Gaby Sabatini Jugó de 1993 Hasta 2009 Fue campeona Del Abierto de Australia Y de Wimbledon En 2006 También del Master De Los Ángeles 2005 Y fue la primera Tenista francesa En alcanzar El número uno Del mundo Tenista francesa Me refiero a hombres Y es mujeres Y lo fue Desde el 13 de septiembre 2004 Hasta 39 semanas 39 semanas Duró su reinado Como número uno Del ranking WTA Así que Bien por ella Estas son las novedades De tenis También te quiero decir Algo más Que tiene que ver Con Guido Pela Guido Pela Tenista argentino Que se está recuperando De una lesión Una lesión En una de sus rodillas Que le afectó Durante los últimos Torneos Que lo hizo Retirarse Muchas veces Bueno Dijo que Va a ser una recuperación Extensa Prolongada Que busca Volver bien Y volver a disfrutar Del tenis Así que Probablemente No tendremos Lo que van a ser Los torneos Que se van a disputar Acá en Argentina En esta gira Sudamericana Probablemente Guido Pela Va a ser baja Esa es la mala noticia De la semana Para el tenis argentino Bueno ojalá Se recupere Rápidamente A veces es necesario Parar querido Que se le va a hacer Es así Te queda muchísimo De carrera todavía Así que Pará Recuperá Y volve a jugar Que es lo que siempre Te gustó Seguimos con más música Sofi Pero por favor Te pido en este sábado Soleado Pero antes Te voy a decir algo En redes sociales Ya tenemos subido Quien es nuestro nuevo socio De Urbana Play Club Quien es Te voy a dar una pista Si a ver Una hermosa pista Se casó ayer Si Lo vimos de traje De saco y corbato De Smoky De Smoky En realidad estaba Muy fachero Pero muy fachero Muy fachero Se casó ayer Así que celebramos su amor Y también Que es un nuevo socio De Urbana Play Club Fijate en Arroba Urbana Play FM Quien es nuestro nuevo socio Y ahora si Momento de escuchar más música Si totalmente Gusti Seguramente estas escuchando El programa Porque te levantaste Dijiste el nombre Si Uy que genio soy Bienvenidos amigos Martín Paché Es un tontón ¡Gracias por ver el video! 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 importante a nivel sudamericano se disputa hoy en el hipódromo de San Isidro y vamos a estar ahí cubriéndolo Perfecto, si lo quieren ver en la TV Pública la gran Sofía María Martínez va a estar ahí cubriendo para la TV Pública Hablándote de Turf Prácticamente la voz de la TV Pública en el Turf, me encantaría escucharte relatar un, largaron el 4 sobre la ventaja, así, o sea, me encantaría escucharte hablar así, ¿puede ser? Por suerte, para la gente, tomamos el relato oficial del hipódromo de San Isidro pero nosotros estamos con todos los testimonios Me parecen magos creativos como relatan, es espectacular 100%, coincido, bueno, 19 caballos inscriptos, se destacan algunos como Cool Day, que va a buscar el bicampeonato, Village King Mariniake, la entrada es libre y gratuita y acá, vos siempre recomendás ir a Polo, y yo te digo hoy, para ir a Turf, es muy pero muy lindo, ir al hipódromo de San Isidro donde hay muchísimo verde, se puede pasar el día va a haber food trucks va a haber distintas actividades para toda la familia así que si tenés ganas y no tenés plan hoy a la tarde, las carreras arrancan a las 11 de la mañana así que podés ir durante todo el día a pasar el día, a pasar un rato nada más o a ir a ver el Carlos Pellegrini que va a ser a partir de las 7 y media de la tarde lo que vos quieras pero va a estar lindo para pasar el día hoy en el hipódromo de San Isidro va a estar lindo para pasar el día en San Isidro porque a la misma hora tenés el Carlos Pellegrini y tenés la final del Urba Top 12 a pocos cuadros no, pero en San Isidro se circula fácil así que no se preocupen no me miras con esa cara a Sofía María bien, momento de escuchar un poco de música porque ya te vendimos tantos planes y ahora el mejor plan es escuchar a esta banda Blonde Blonde, por eso me dice a mí Rubia, me lo dieron a mí y el tema es One Way or Another de una manera o de otra disfruta el sábado con nosotros en Urbana Play Club uri.fm Instagram y Twitter One Way or Another I'm gonna see you I'm gonna meet you meet you meet you meet you One Day Maybe Next Week I'm gonna meet you I'm gonna meet you I'll meet ya I will drive past your house And if the lights are all down I'll see you in the house One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya One way or another I'm gonna win ya I'll get ya, I'll get ya One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day, maybe next week I'm gonna meet ya I'll meet ya And if the lights are all down I'll follow your bus downtown See ya, meet ya, meet ya, meet ya One way or another I'm gonna lose ya I'm gonna give you the slip Or slip on a hip Or another I'm gonna lose ya I'm gonna trick ya I'll trick ya One way or another I'm gonna lose ya I'm gonna trick ya, trick ya, trick ya One way or another I'm gonna lose ya I'm gonna give you the slip Plondi sonando en la mañana de Urbana Play Club ¿Querés contratarme como ventriloco? Voy a fiestas Voy a casamientos Voy a bar mitzvah Voy a fiesta de 15 La llamás a Sofía María Martínez Algo 68-61-104-3 Y ella te dice todas mis condiciones, amigos Sofía, Martín Bueno, acá Martín Yendo a mi último sábado de entrenamiento con la predécima de hockey de Puey Vamos Aprovecho para saludarnos, los escucho siempre y aguante Puey Aguante Puey, gracias por saludarnos Un abrazo a los amigos de Puey Un abrazo muy grande a mi amigo Martín Rulman de Puey Buen día, chicos Yendo al Itusengo Golf Club Uf, canchón Corazón del Oeste Sí Se juega el Gran Premio A disfrutar Abrazo grande Te deseamos más verdes que vos, amigos Canchón Canchón, pero canchón de esas históricas Itusengo Mental Chicos, ¿cómo andan? Buen sábado Bueno, acá Preparando a mi potranca, Marquesa Key Hoy corremos la Copa de Plata En el día del Gran Premio de Carlos Pellegrini Muy ansioso porque Porque llegue la hora de la carrera Vamos, rey Bueno, Sofi, te espero allá Dalpargatas y Guavina, por favor Exacto Nunca menos Te puedo dar si el peso le jugás a Marquesa ¿Cómo era? La Yegua Marinha, ¿quién la de él? Sí, sí Copa de Plata Sí, no, pero dijo el nombre de la Yegua ¿Cómo fue que dijo? Chicos, ¿cómo andan? Buen sábado Bueno, acá Preparando a mi potranca, Marquesa Key Marquesa Key Marquesa Key Marquesa Key por tres cuartos Pero dámelo 100, eh Dale Bien, perfecto Hola, ¿cómo están chicos? Mi nombre es Chori Páez Chori Páez Y los estoy escuchando desde Tucumán Mientras voy manejando al laburo Porque los sábados también hay que laburar La verdad Y les cuento que hoy a la tarde tengo un torneo de taba en la Liga del Este Así que ojalá podamos tener un triunfo Y muy buena radio Desde que están acá en Tucumán, los escucho todos los días Un abrazo Abrazo, abrazo Vamos, abrazo y suerte Después cortanos en qué consiste el torneo de taba Me gustaría saber eso Buen día muchachos Vamos con ese juego Lásito Santa Fe Unión Unión Colón Mamá, qué día Sí, sí, sí Hoy, el día de hoy En serio te digo Si te gusta el deporte Sepárate Andate a un bar Encerrate en tu cuarto No veas a amigos O sea, tenés para ver absolutamente de todo Es una locura Exactamente Te digo, me encantan Me emocionan estos fines de semana No solamente porque se definen un montón de ligas Sino también por los personales Recién nos contaban los oyentes La cantidad de deporte que están yendo a hacer O están definiendo torneos O están definiendo cosas O yendo a laburar O yendo a laburar Y si te digo pantuflas, ¿de quién te acordás? De Zucca De Zucca Conti No, de Pablo Zucca De Pablo Zucca No, de Zucca Conti también Todo el día en pantuflas Se hace el que laburas Te quiero contar algo Porque se viene El fin de semana pasado Salió campeón Boca Juniors Y no hablo de Copa Argentina Hablo del torneo femenino Derrotó a Wey Urquiza Claro, triunfo Para el equipo de Boca Se consagró campeona Así que bien Porque ganó el torneo femenino De manera muy clara y contundente Y además va a jugar una super final Frente a San Lorenzo Que son las últimas campeonas Que derrotaron en la final a Boca Así que sí Es a partir de las 20 horas Así que te invito A ver quién se consagra Como el campeón absoluto del año 20 horas Lo da TV Pública Y también lo da Deport TV Boca San Lorenzo ¿Hay de puesta acá? Boca San Lorenzo Sí, se podre Se podre Bueno Ya vamos a ver 11-68-61-104-3 Díganos que apostamos con Sofía María Me parece que lo que hay que hacer Es el que pierde La semana que viene una prenda Dale, me parece bien Eso, viene por ese lado Díganos Cuéntenos ideas ¿Qué se les ocurre? 11-68-61-104-3 Y te digo Ya hacen 25 grados En esta mañana de sábado Déjame decirle A Juli Pink Que nos escucha siempre Como para Saber qué ponerse Cuando le toca venir acá A las 10 de la mañana Está para Remera y Short ¿No ves? No se escuchas UrbanaPlayFM.com Somos Radio En todos los formatos ¡Ey, cabeceador! Antes de cabecear los apuntes de la Facu Cabecea la almohada ¡Olé! Cabeceadores ocasionales Pueden contar con Melatol Difen Que te ayuda a dormir antes Y así lograr el bienestar de tus días Melatol Difen Llega antes a tu sueño ¡Olé! UrbanaPlay Anuncia ¡Give it up for Dua Lipa! ¡Vuelve! Dua Lipa 14 de septiembre Hipódromo de Palermo Dua Lipa Gira Latinoamericana Future Nostalgia Tour UrbanaPlay 104.3 Radio Oficial Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla La Cabrera La parrilla argentina más premiada Vení y disfruté el mejor sabor de la carne en Cabrera Esquina Tames, Palermo La Cabrera Casa de Carnes Vaya Gastón Rivera UrbanaPlay Presenta Argentina Game Show 2021 Streaming especial UrbanaPlay Twitch Vuelve el evento más importante de gaming Esports y cosplay de nuestro país 10, 11 y 12 de diciembre Argentina Game Show 2021 Entrevistas íntimas con streamers y cosplayers Los momentos decisivos de las competencias de esports Y los perfiles de los artistas del futuro En vivo Desde Costa Salguero Con Ari Gergot Vení a conocer la voz de una nueva generación Argentina Game Show 2021 UrbanaPlay Radio Oficial Vimo y Visa Te traen una promo que no se te puede escapar Del primero al 31 de diciembre Pagando con QR desde la app Tenés mil pesos reintegro Más 5% de descuento en Action Energy Si no querés que se te escape Decirle al playero Pago con Vimo y Visa Bajate Vimo ahora Y ahorra en Action Energy Y en cientos de comercios más Para más información consulte en www.vimo.com.ar De forma no oficial En este sentido Apple incluirá una opción en el sistema operativo iOS 15.2 Para detectar si un iPhone está utilizando componentes originales o no Esto fue revelado por el sitio 925Mac Y según este medio Se sumará en la configuración del iPhone Una sección llamada Historial de partes y servicios de iPhone Al acceder los usuarios podrán verificar Si se están utilizando componentes certificados por Apple En sus teléfonos inteligentes Esto puede servirle a la persona que compre por ejemplo Un iPhone usado o reparado Fuera de los lugares oficiales Así se podrá comprobar la originalidad de la pantalla Batería y el módulo de la cámara Si aparecen como piezas desconocidas Significa que no son originales Lo importante de todo esto es que Aunque el sistema operativo detecte algo que no es original No prohibirá su funcionalidad O sea que vas a poder seguir usando el iPhone Todo lo que tenés que saber de tecnología Está en Urbana Play Tech Durante toda la semana Enterate de los últimos lanzamientos Servicios Y lo nuevo en tecnología aplicada Con Julieta Shulkin Urbana Play Tech Un contenido producido por Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Los sábados de 8 a 10 Sos parte de Urbana Play Club Con Sofí Martínez Y Martín Bachiller UrbanaPlayFM.com En Sancor Seguros estamos siempre con lo que más querés Por eso hoy más que nunca estamos con nuestra selección La selección de todos Somos sponsor oficial de la selección argentina Sancor Seguros Estamos Superintendencia Seguros de la Nación Noma de descripción 0224 Bien, seguimos Tenía un cargo en la selección argentina Estaba al frente del Departamento de Metodología y Desarrollo De las selecciones menores Pero bueno, a partir del año que viene Como te lo anticipamos Ya lo comunicaron vía Twitter Bueno, Javier Mascherano Será el entrenador de las selecciones Sub-20 y Sub-23 La selección argentina Me parece una incorporación espectacular O sea, es la persona adecuada para el cargo ¿No? Mostrar a chicos que están surgiendo De hecho a él le pasó Bielsa lo hizo debutar en la selección mayor Antes de que debutase en River a Mascherano O sea que puede perfectamente contar Lo que siente un chico de esa edad Que tiene todo el mundo por delante Y unas condiciones terribles Como son los chicos que juegan en la selección sub-20 en Argentina Sí, me parece que está muy bien la apuesta Si es la persona indicada o no No sabemos porque no lo vimos Siendo director técnico en realidad Pero me parece que vale la apuesta Y vale decirlo también antes De que le vaya bien o le vaya mal Y siempre los jugadores que compartieron plantel con él Te decían Este pibe es un director técnico adentro de la cancha Porque siempre vos te das cuenta De cómo se preparaba él en cada uno de los partidos Cómo ordenaba su equipo en cada uno de los partidos Y claramente tenía todas las condiciones O por lo menos tenía todo el physique to roll De ser un gran director técnico Bien, otra de las cosas Físique to roll, gran frase No, te digo, está sólido Sí Otra de las cosas que te quiero contar Que tienen que ver con la selección argentina Es la actualidad de los jugadores Que están actualmente jugando en Europa Que disputan el torneo más importante a nivel europeo Que es la Champions League Bueno, este lunes a partir de las 8 de la mañana Se va a realizar de manera virtual El sorteo de los octavos de final de la Champions Ya están los equipos clasificados Ya están definidos Hay algunos que clasificaron primeros Otros segundos Y así se va a dar el cruce Un primero con un segundo de cada grupo No se pueden cruzar los equipos del mismo país Te cuento quiénes son los equipos clasificados Así también identificás Qué argentinos van a seguir disputando este torneo Los primeros los que van a ocupar un lugar en el Bombo 1 Serán el Manchester City El Liverpool El Real Madrid El Ajax Equipo sólido Que viene el de Lisandro Martínez Y Tagliafico Tagliafico más en el banco Que dentro del once titular Pero Lisandro Martínez Protagonista de su equipo Y de este gran momento Del Ajax El Bayern Múnich Que dejó afuera Al Barcelona Atención Intratable El Bayern Múnich El Manchester United De Cristiano Ronaldo El Lille Francés Y la Juventus Le Paulo Dybala Que convirtió En su último partido de Champions En el Bombo 2 Quienes son Segundos De su grupo de Champions El PSG De Leo Messi De Leandro Paredes De Ángel Di María Y de Mauro Icardi Que clasificó segundo Y que Ganó muy bien El último partido de Champions Creo que le dio Buenas sensaciones Y que va a ser La piedra en el zapato De cualquiera de los equipos Que son teóricamente Candidatos en el Bombo 1 Si yo no creo que nadie Ninguno Que fue primero En su grupo Quiere que le toque El PSG De Leo Messi Si bien no consigue Los mejores rendimientos Adentro de la cancha Tiene individualidades Que te ganan el partido Exactamente Después Otro de los clasificados segundos Fueron El Atlético Madrid Del Choro Simeone Por la ventana Pero Siga Siga Vale todo Porque está clasificado Está clasificado Otros equipos molestos Si los hay El bueno De Ángel Correa Y de Rodrigo De Paul Más allá de tener como técnico Al Choro Simeone El Sporting de Lisboa El Inter de Milán De Lautaro Martínez De Joaquín Correa Que se recupera De una lesión Tiene todavía Un par de semanas De por medio El Benfica De Otamendi Que fue el equipo Que le robó La clasificación Al Barcelona El Salzburgo Que juega Nico Capaldo Si Un muy buen momento El Salzburgo El Villarreal Que lo ganó 3 a 2 Frente al Atalanta Y se terminó quedando Con ese segundo puesto De Jerónimo Rulli Y Foyt Presentes los argentinos Y el Chelsea Que quedó segundo finalmente Porque Juventus Terminó primero Y Chelsea Otro de los equipos El último campeón De la Champions Creo que es otro de los segundos Que ningún primero Quiere que le toque Es el Chelsea Si pueden salir unos cruces Terribles Sin duda Siempre es muy atractivo Empieza lo mejor De la Champions Y se viene Recordemos que va a ser A partir de febrero Todavía falta Un tiempo Pero bueno A partir de este lunes A las 8 de la mañana Se va a saber Cuáles son Los cruces De los octavos de final Y recordamos Como ya dijimos Barcelona afuera Después de tantos años De estar clasificado Después de 21 años De clasificar A octavos de final El Barcelona afuera Clasificado a la Europa League Y también el Sevilla De los argentinos De Papu Gómez De Ocampos De Guobacuña De Montiel De La Mela También quedó clasificado Para la Europa League No pudo clasificarse A los octavos de Champions Así que estas son Las novedades De los jugadores De Europa De la selección argentina En Sancor Seguros Estamos siempre Con lo que más querés Por eso hoy más que nunca Estamos con nuestra selección La selección de todos Somos sponsor oficial De la selección argentina Sancor Seguros Estamos Superintendencia Seguro de la Nación Número de descripción 0224 Agotada y necesito Un poquito más de música Para descansar Baja la ventanilla Si venís en el auto Subí el volumen Donde quiera que estés The Killers Read my mind I'm on the corner of Main Street Just trying to keep it in line You say you want to move on And you say I'm falling behind Can you read my mind Can you read my mind Can you read my mind I'm going to turn this thing around Can you read my mind? Can you read my mind? The good old days, the honest man The restless heart, the promised land The subtle kiss that no one sees A broken wrist and a vector piece So what I don't mind, you don't mind Cause I don't shine, you don't shine Before you go, can you read my mind? It's funny how you just break down Waiting on some sign I pull up to the front of your driveway With magic soaking my spine Can you read my mind? Can you read my mind? Teenage queen, a loaded gun A drop-dead dream, a chosen one A southern drawl, a world I see A city war and a trampoline I don't mind, you don't mind Cause I don't shine, you don't shine Before you jump Tell me what you find Tell me what you find Can you read my mind? Slipping in my faith Nothing till I fall You never return that call Woman, open the door Don't let it sting I wanna breathe that fire again She said, I don't mind If you don't mind Cause I don't shine If you don't shine Put your back on me Put your back on me Put your back on me You can read my mind Sofía María Martínez Un día espectacular Sobre la ciudad de Buenos Aires Cuéntenos En qué andan Cómo está el resto del mundo Arroba Urbana Play FM 11 68 61 104 3 Y nos pueden ver también en YouTube Hace calor, te digo Y es momento de protector solar Ya a este horario de la mañana Recién Delphi Carmona Me prestó uno Porque sin dudas Es necesario Sobre todo acá Que estamos expuestos al sol Importante ponerse protector Y también Vestirse con ropa liviana Que servicio estamos dando En este sábado También es un servicio Hablar de la definición De la Fórmula 1 Porque está el rojo vivo Porque es algo que sin dudas No te puedes perder Este fin de semana Y quien mejor te puede informar Es el Hablo de Fernando Tornelo Porque se viene El gran premio de Abu Dhabi Y nos va a comentar Todas las novedades Fernando ¿Cómo estás? Buen día Hola Sofía Martín Bueno, ¿cómo están? Buen día Y nosotros Con mucha expectativa Lo dijiste Está el rojo vivo Está violeta No rojo Tenés razón Llegaron de la manera Yo creo que guionado Por los guionistas de Hollywood Empatados a la última carrera Más que esto No se podía pedir Pasaron 21 grandes premios En el año Pasó absolutamente de todo Y aquí están Empatados para definir mañana El campeonato mundial Exactamente Todo está como arrancaron Están iguales Están empatados Hablamos de Hamilton Y de Verstappen Que son los máximos candidatos Las figuras De la Fórmula 1 Y te pregunto Se define todo Va a haber un campeón Este domingo ¿Quién para vos? Muy difícil decirlo Porque Debe decir una frase De ayer de Christian Horner Que es el director Del equipo Red Bull Dijo Ellos, Mercedes Tienen el mejor auto Pero nosotros tenemos A Verstappen Entonces Ahí está También Hamilton Es un talento Eso no lo podemos negar Tiene 7 campeonatos Quiere ganar su octavo título Es decir No hay que explicar mucho Lo que es Lewis Hamilton Pero Max Verstappen También Es un duro Es un chico Que yo ya les conté Varias veces Tiene una mentalidad Muy muy fuerte No se cae en la adversidad Y las carreras Hay que correrlas Parece estar un pasito Adelante Mercedes Hoy fue Realizaron hace un rato El tercer entrenamiento Y Hamilton le ganó A Verstappen Por dos décimas No es mucho Pero es una diferencia Que puede ser Definitiva Aunque yo creo Que ayer Con lo que vimos En el ritmo de carrera En la práctica libre Número 2 Verstappen estaba muy bien Y estaba para pelearle A Mercedes Hay que ver Hay que ver Las carreras Tienen muchos factores externos Muchas cosas accesorias Que pasan inesperadas Y puede pasar de todo mañana Es difícil dar un favorito hoy Totalmente Fer teniendo en cuenta Que decime si me equivoco Pero si los dos Abandonan El campeón es Verstappen Porque tiene mayor cantidad De carreras ganadas Esa es la única diferencia Es en definitiva Una diferencia importante Que tiene Verstappen Es la única ventaja Que tiene Nueve carreras ganadas Contra ocho de Hamilton Si ninguno de los dos suman Empatan en el campeonato Gana Verstappen el título Que daría primero Por mayor cantidad de victorias ¿A cuánto estamos? Pensás De cuántas veces Se definió Con Schumacher Con Prost Con Senna Pegándole un autazo A su rival Para que los dos Abandonen la carrera ¿Pensás que es un escenario Que se puede dar? Mira es un escenario Que se podría dar Pero yo no creo Que suceda de esa manera Si se golpean Van a hacer roces Roces de carrera Por querer ganarse La posición O una curva Pero no por sacar Deliberadamente al otro Porque además Que están advertidos Y que haga eso Le van a quitar puntos No va a ser campeón Aunque el otro Se quede afuera Entonces Ninguno de los dos Puede arriesgarse a eso Si van a ir En el automovilismo Hay un término Que dicen a las chapas Que ya no hay más chapas Ahora es todo Fibra de carbono Hay plásticos Y todo eso Pero el término ese De ir a las chapas Significa que van al roce Que van al toque Pero por ganar la posición No por pegarle Arteramente al otro Yo creo que están Bien advertidos los dos Y saben que los dos Pueden perder Qué importante La clasificación hoy ¿No? Sí Es muy importante Porque bueno Este circuito Ha sido remodelado Para este año En un par de curvas Y la buena noticia Para los pilotos Es que ahora tienen Algún lugar más Para poder sobrepasar Otro auto Está un poquito mejor Que los años anteriores Pero como decías Sofi Es muy importante Largar adelante En esta pista Tratar de conservar La punta Y bueno Y manejar la carrera De adelante Con aire limpio Que no empiecen A calentar los neumáticos Yo creo que es importante La semana pasada Nos decías que no te gustaba Mucho el callejero De Arabia Abu Dhabi Sí te gusta más ¿No? Me gusta más que Arabia No es igual De mis circuitos preferidos Pero mucho más Que Arabia Sí Arabia me parece Que es una carrera Para que esté Como va a estar El año próximo ¿No? En la primera parte Del campeonato En las primeras carreras Porque definir un campeonato Con las paredes Y con los riesgos Que eso implica Con pilotos Que se pueden lastimar Hubo muchos accidentes Muchas banderas rojas En la carrera tuvimos Dos banderas rojas Dos autos de seguridad Y cuatro Virtual Safety Car Que es un auto De seguridad virtual ¿No? Donde todos tienen que Mantener un ritmo Sin poder pasarse Entonces fue una carrera Que diría que bastante accidentada Totalmente Exactamente Y te quería preguntar ¿Quién? Si bien recién nosotros Hablábamos de ¿Qué te parece a vos? ¿Quién sentís que puede estar mejor? ¿Quién paga más? En el contexto Está todo muy parejo Pero ¿Quién es? ¿Quién es el favorito? Mirá Favorito Por el auto Podría ser Hamilton Y por el temperamento Que va a poner en la pista Fertappen Hasta en eso Están parejos Hoy tampoco te puedo decir Que va a predominar Si el temperamento de uno O el auto del otro En general Son carreras de auto Pero en general Hemos visto también Que Fertappen Intentó superar A su adversario En lugares insólitos Durante toda la temporada Muchas veces lo logró Algunas no Pero muchas veces Lo pudo hacer Así que Por eso te digo Que está muy muy parejo Y muy abierto El resultado final La verdad que Se dio una locura ¿Quién puede ganar? Porque los dos Han llegado En un nivel de paridad Increíble Fíjate que pasaron No pasaron Tres, cuatro carreras Pasaron 21 Gran Premios Y están empatados ¿Querés que la Fórmula 1 Está en su mejor momento Después de muchos años? Sí, sí, sí Sin duda Sin duda Coincido en eso Creo que además Este es el campeonato Más apasionante No sé si decirte En la historia Pero en muchísimos años Muchísimos años Por lo menos Tres décadas Es el campeonato Más importante Más apasionante Que ha tenido la Fórmula 1 Va a dejar una huella Este campeonato Fer, contanos un poquito De horarios En qué horarios Te podemos ver Ahora a las 10 de la mañana Es la prueba de clasificación Y mañana a las 10 de la mañana Es la carrera también Nosotros empezamos Media hora antes La transmisión Pero a las 10 Se larga el gran premio Espectacular Te quiero confesar Que me encantan Las carreras que son a la mañana Me despierto muy temprano Soy un tanto ansioso Me preparo el desayuno Sí, no tomo mate Pero me preparo el desayuno Y ya clavado Escuchándolos a vos A Juanjo Y a todos los Los que hacen Esa gran transmisión De Fórmula 1 El nivel de ansiedad Que manejo Es importante Bueno, Martín Eso nos atrapa Todos la ansiedad Yo te digo Yo empiezo las transmisiones Y me están transpirando Las manos Como cuando uno está En el avión Que va a despegar Bueno, así Más o menos parecido Y con esta Ni me imagino Lo que sucederá Porque recién lo dijiste Y mayor venta que esa No existe Uno de los campeonatos Si no es el más Apasionante de la historia De Fórmula 1 Y se define mañana Así que todos Estaremos atentos A eso Muchas gracias Fer Tornelo Por toda esta información De la mano del mejor En el fin de semana Más importante Probablemente De la historia De la Fórmula 1 Bueno, Sofi Muchas gracias Martín lo mismo Un gran abrazo Y bueno Queremos disfrutar La carrera Que sea todo para bien Abrazo grande Fer Te escuchamos mañana Seguimos con más música En la mañana De Urbana Play Camila Cabello Nos trae Habana En una mañana Espectacular En la ciudad de Buenos Aires 11 68 61 104 3 11 68 61 104 3 Están en la ciudad de Buenos Aires Están en la ciudad de Buenos Aires Están en la ciudad de Buenos Aires ¡Suscríbete al canal! 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 equipos, para mí el más grande de la historia. Llegan a 20 finales de Palermo en 21 años de historia. Ganan dos veces la triple corona, tres veces consecutivas. Locura de ganar Tortugas, de ganar Herlingham y de ganar Palermo, tres veces consecutivas, dos veces. Forma Adolfito el equipo más grande de la historia junto al Pelón Stirling y a Juan Manero y a Pablo McDonald. Hacía realmente una historia increíble. En forma paralela, Lolo crea la natividad. ¿Qué es la natividad? Es su equipo que está exactamente al lado, al lado, campo, tranquera de por medio con la Adolfina, los dos en Cañuelas. Repito, seguían sin hablarse. Pero Lolo y Camila tienen cuatro hijos. Estoy hablando de Bartolomé, Camilo, Benicio y Lola. Benicio y Lola todavía son chiquititos, pero Barto y Camilo empiezan a jugar al polo. Son cracks. Cada vez progresan más hasta que forman la natividad, forman parte como equipo de la natividad. Es más, Cambiazo es el padrino. Es el padrino del más grande. ¿Y hoy vas a jugar contra él? Esperá, no te apresures. No te apresures. Perdona. Te gana la ansiedad. O sea, ponemos en contexto lo que es todo esto, es la final de Palermo, juegan la natividad contra la Adolfina, juegan los sobrinos contra el tío, contra el padrino, contra el jugador más grande de la historia. Así de increíble es esta historia. Hoy juegan la Adolfina y juegan la natividad. Juegan Cambiazo por un lado, juegan los Castañola por el otro. Por suerte, la relación entre Lolo y Cambiazo empieza a mejorar. De hecho, ya jugaron algunas prácticas juntos y de hecho, realmente Cambiazo tiene muy buena relación con sus sobrinos. A pesar de haber estado peleado con Lolo, que es el papá de sus sobrinos, siempre mantuvo una muy buena relación porque además está por otro Cambiazo, que es el hijo, que es el primo de los Castañola. Esto parece una novela, es difícil de explicar, pero es así y se juegan realmente, siguen jugando y siguen con una amistad muy grande entre ellos. De hecho, yo creo que en algún momento van a formar parte de algún equipo conjunto. Bueno, así es la historia. Hoy a la tarde van a definir tío y sobrinos, sobrinos, la final del campeonato más importante del mundo de polo. A partir de las 16.30 horas por ESPN y por Star Plus. Podés seguir la final que tienen. Además de un condimento deportivo muy importante, también familiar y emocional se define el abierto de polo hoy a las 16.30 horas. ¿Cuál es tu feeling? ¿Quién gana? La dolfina. La natividad viene a ser un gran campeonato. De hecho, fue campeón de Herlingham. Fue campeón de Herlingham. Bueno, digo, viene bien este año, pero la dolfina es la dolfina. Agigantamos leyendas. Voy por el triunfo de Adolfo Cambiazo. Adolfito, además, es el más grande jugador de la historia. Siempre les cuento, es Messi y Maradona juntos y particularmente en Palermo. En esa cancha se inspira absolutamente. Así que vamos a escuchar un poquito más de música y te voy a contar, mientras Santa Tevez pone cerca de la revolución de Charly García, te voy a contar un poquito por qué Cambiazo es el más grande de la historia. Porque, entre otras cosas, hizo una revolución en el polo. ¿Te acordás cuando iba la hinchada nueva Chicago a Palermo? Bueno, eso es lo que hacía él. Esto es Charly García, que como Adolfito Cambiazo nos canta acerca de la revolución. ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir Ya no sé más qué hacer Todo el mundo es loco Y yo sin poderte ver Pero si insisto Yo sé muy bien te conseguiré Pero si insisto Yo sé muy bien te conseguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso Lo que fue hermoso será horrible después No es solo una conversión De lecciones No elegí este mundo Pero aprendí a querer Pero si insisto Yo sé muy bien te conseguiré Seguiré Pero si insisto Yo sé muy bien te conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Si estas palabras te pudieran dar fe Si esta armonía te ayudara a creer Yo sería tan feliz, tan feliz En el mundo Que moriría arrodillado a tus pies Pero si insisto Yo sé muy bien te conseguiré Seguiré Pero si insisto Yo sé muy bien te conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Yo sé muy bien te conseguiré Yo sé muy bien te conseguiré Charlie García sonando en la mañana Urbana Play Club Cerca de la revolución Y cerca de la revolución Son todos los deportes Que tenemos hoy a la tarde Porque tenemos Básquet No Tenemos rugby Tenemos polo Tenemos fútbol Juega Boca Juega River Hay Formula 1 Hay absolutamente de todo Y también está Sofía María Martínez con nosotros Sí, además que todavía nos queda la información Que vamos a estar hablando de NBA en un rato nada más Déjame saludar a Santi Siri Que nos está escuchando Desde España Sí, claro Porque hace ese gran podcast Que se llama Las Promesas de Elon Con Juli Shulkin Siempre lo escuchamos Lo podés escuchar en Spotify Nos está sintonizando desde Europa Abrazo grande para Santi Somos la radio que ves Somos la radio que ves UrbanaPlayFM.com Tu radio En el formato que quieras Sos socio de OSDE Tenemos una buena noticia para vos Ahora podés obtener tu credencial digital Para acceder a nuestros servicios En forma práctica y segura Es posible utilizarla sin conexión Y compartirla con otra persona Para que compre medicamentos por vos O acompañe a tus hijos al médico Además Como la mostrás desde tu celular Reducís la posibilidad de contacto Con el coronavirus Descargá la hora Y lleva siempre con vos Una credencial sustentable OSDE Hoy más que nunca Queremos que más gente se cuide Supertenencia de servicio De salud 0800-227-2583 www.ss-salud.gov.ar Registro nacional de entidades de medicina Preparan 1-140-8 Tarifas 2 de comunicación 0800-1055-6733 Nuestra web o a contacto ArrobaVosde.com.ar Viví el teatro al aire libre en Pilar UrbanaPlay presenta Hernán Casiari con su nuevo show Una Madre Extrovertida Sábado 11 de diciembre 21 horas en la aldea Presentación del año Con tu entrada te regalamos Un libro de Casiari Momento, momento ¿Vos estás diciendo que por cada entrada Hay un libro mío gratis a elección? ¿Qué es esto? ¿Un precio cuidado cultural? Alguien me está cagando Entra a Passline.com Sacá tu entrada Y elegís el libro que más te gusta Sábado 11 de diciembre 21 horas Último show del 2021 Hernán Casiari en la aldea Panamericana Kilómetro 44 Pilar Produce la aldea Invita La Cardeos Colchones y somieres La Cardeos Es tradición de calidad Un evento UrbanaPlay ¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 Es importante completar el esquema de vacunación Con la primera y segunda dosis Vacunate Es bueno para vos Es bueno para todas y todos Argentina Presidencia Coldplay vuelve a la Argentina Music of the Steers World Tour 2022 UrbanaPlay 104.3 Radio Oficial Vimo Ibiza Vimo Ibiza te traen una promo que no se te puede escapar Del primero al 31 de diciembre Pagando con QR desde la app Tenés mil pesos reintegro Más 5% de descuento en Action Energy Si no querés que se te escape Decirle al playero Pago con Vimo Ibiza Bajate Vimo ahora Y ahorra en Action Energy Y en cientos de comercios más Para más información consulta en www.vimo.com Seguimos disfrutando el sábado en Urbana Play Club Sábado soleado 25 grados Una máxima de 29 para vestirse liviano Para andar disfrutando El fin de semana que recién arranca Querido Martín Bachiller Un consejo para los que todavía no salieron de su casa No hagan con Martín Bachiller Y vístanse con ropa clara Porque hace mucho, pero mucho calor Y hay un día increíble Por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires No hay una sola nube Hay realmente un sol espectacular Estás mirando el cielo Te veo, te digo, sí Estás analizando Martín No, estaba pensando además lo importante Lo que decías vos antes, Sofía Ponerse protector solar Realmente necesitamos eso Exactamente Y además te cuento Que Urbana Play Además de estar llegando en este momento A Mar del Plata Porque los oyentes nos mandan mensajes Y nos dicen que está nublado En Mar del Plata Como acá que está soleado Por eso queremos saludar Por ejemplo A uno de nuestros oyentes Leandro Manco Que nos sube a Twitter Su captura de Mar del Plata Le queremos agradecer también Al Club de la Milanesa ¿Sabes por qué? Porque nos da de comer En uno de los eventos Que ya vamos a estar presentando Pero lo que te quiero decir ahora es Come milanesa No te hace feliz Pero da una sensación Bastante parecida Hace la prueba Comete una milanesa Con cheddar Barbacoa Panceta Huevo frito Y después contame Pedí por Rapi Y pedido ya O vení a cualquiera De nuestras más de 50 sucursales Búscanos en Instagram O en elclubdelamilanesa.com ¿Y sabés dónde podés pedir eso? ¿Dónde? En la Argentina Game Show Porque va a estar ahí El gran Ari Gergot Y además de estar ahí Lo va a tener que usar acá A una de la mañana Ahora en este momento En Urbana Play Club Buen día Ari querido Hola Bachi Hola Sofi ¿Cómo están? No saben lo ricas Que están en San Milanesa Sí, ¿no? Después de 7 horas de transmisión Nosotros agradecemos Pero me parece Que la estás disfrutando vos La de cheddar Barbacoa Huevo frito No, una locura Una locura hermosa Porque claro Imagínate 7 horas de transmisión El hambre que había Ahí en el equipo Así que estuvo buenísimo Espero que hoy pasen ¿Nos podemos ver por ahí Ustedes o no? ¿Qué onda? Yo sí, por supuesto De hecho te iba a decir Yo voy a pasar a eso Vos me vas a decir A qué hora todo Porque vos sabés Que yo no entiendo nada Pero voy a aprender De todo lo que vos me enseñes Vos decime más o menos A qué hora dejo de comer Para que cuando llegue Este la milanesa No parada No, para mí hoy Sí o sí tiene que pasar Si pueden cerca De las 5 de la tarde Porque hoy es un día histórico Para los esports Bachi Sofí ¿Saben por qué? Porque Crew Esports El equipo del Kun Agüero Está jugando El Mundial de Valorant Valorant es uno de los esports Más recientes Y ha llegado La semifinal Hoy se juega semifinal Contra un equipo ruso El equipo Gambit Esports Todos los equipos A los que está enfrentando Crew Son mejores En teoría Obviamente no son mejores Porque los ha ido eliminando Poco a poco Así que está dejando Muy pero muy arriba A la región latinoamericana Y hoy esa semifinal Te diría que es como Vivir una semifinal De un mundial De fútbol Si querés En un evento Justamente en el evento En el cual Los gamers Estamos ahí Sorry perdón Sofí Yo soy el Pablo Zucca De los esports O sea no entiendo nada Soy pantufla absoluto Por eso voy Con el mejor Con Ari hoy A aprender ¿En qué consiste Específicamente El juego del equipo Del Kun? Este en realidad Es uno de los equipos Del Kun Recordemos Recordemos Que para hacer Un rápido repaso Que todos los clubes De esports Tienen diferentes disciplinas Así como River Tiene básquet Tiene volei Tiene fútbol Bueno aquí por ejemplo Crew Esports El equipo del Kun Tiene un equipo de FIFA Un equipo de Valorant Y así ¿No? En este caso El equipo de Valorant El Valorant Coinsiste en Son 5 contra 5 Tienen que enfrentarse Con diferentes habilidades Tienen que ir eliminando Ronda a ronda Los otros 5 Y plantar Lo que se llama Una bomba Que en realidad No es una bomba ¿No? Vos tenés que plantar La spike Si lográs plantar la spike Y que los otros No lo desactiven Ganas un punto Y así son determinadas rondas De 15 El primero que llega a 15 Se queda con una ronda Es al mejor de 5 Es algo así Me suena Harry Potter ¿No? Ari Te diría que es un equipo De Latinoamérica Sobre todo en este caso Integra Hay muchos Hay chilenos Hay argentinos Hay uruguayos O sea Eso es lo bueno De los esports Que en general Agarran digamos Los mejorcitos De la región nuestra Sobre todo De Sudamérica Porque también La parte norte De América Tiene sus ligas Y entonces en general Compiten los de Centroamérica Por un lado Y los de Sudamérica Por otro Después nos hacen enfrentar Y a representar Latinoamérica Va uno solo En eso estamos Un poquito lejos En los mundiales No nos consideran tanto Viste así como En el mundial de fútbol Quizás Oceanía Asia Son como los menos importantes Acá Se da vuelta la tortilla Asia son los top Y nosotros somos Los que con suerte Conseguimos un lugar Desde ese lugarcito Latinoamérica Se ha metido Ni más ni menos Que en las semifinales En el Valorant Y hoy a las 5 de la tarde Se va a mostrar ese partido En el escenario principal Así que va a estallar Yo te digo Que si pueden pasar En algún momento Pasen ahí Porque van a ver Lo que sentimos Por los esports Espectacular La última ¿Cuándo sería la final En caso de que clasifique Que gane hoy? Si mal lo tengo entendido Mañana Mañana digamos Porque esto es así Los esports son así Rapidito Uno detrás del otro Sí totalmente Y ya te digo Un detalle Para contarles En los cuartos de final Habían enfrentado Los Sentinels Un equipo europeo Que es espectacular Los eliminaron Cuando los chicos De Cruz Fueron a hacer Cuando fueron a meterse En el hotel Fueron a meter su tarjetita Estaba desactivada Porque ya pensaban Que se iban a ir Claro, claro, claro Increíble Espectacular Así que llegaron Pusieron la tarjetita Y dijeron Uy chicos Tienen que renovarla Porque nos quedamos Así que como Para que tengan Una idea de lo que pasó La locura Que significa Que Cruz Este en este lugar Así que hoy En Argentina Game Show Les digo Desde las 3 de la tarde Hasta las 12 de la noche ¿Llegará mi voz? ¿No llegará mi voz? Veremos Haremos lo posible Pero la van a poder Vivir todo lo que pase A través del Twitch De Urbana Play Ojalá venga Con festejo incluido Urbana Play Game Presente en la Argentina Game Show Y Ari Hergott Nuestro mejor representante Ari, muchísimas gracias Por toda la información Gracias a ustedes Sofi y Bachi Te veo más tarde Sí señor Ahí nos vemos Ari, abrazo grande Vamos Martín Gamer Presente hoy En Argentina Game Show ¿No? ¿Se llama así? Argentina Game Show Sí señor Perfecto Momento de música Nuevamente en este sábado De la mañana Y vamos a escuchar Una hermosa banda Se llama Imagine Dragons Y la canción Believer First things first I'm gonna say All the words Inside my head I'm fired up And tired of The way that things Have been Oh The way that things Have been Second thing Second Don't you tell me What you think That I can be I'm the one At the sail I'm the master Of my sea Oh The master Of my sea I was broken From a young age Taking my soak Into the masses Writing my poems For the few They look at me Took to me Shook at me Feeling me Singing from heartache From the pain Taking my message From the veins Speaking my lesson From the brain Seeing the beauty To the Pain You break me up You break me up Believer Believer Pain You break me down You break me up Believer Believer Pain Let the bullets fly Oh let them rain My life My love My time It came from Pain You break me up You break me up Believer Believer Third thing's third Send a prayer To the ones up above All the hate That you've heard Has turned your spirit To a dove Oh Your spirit up above Oh I was choking In the crowd Building my brain Up in the cloud Falling like ashes To the ground Hoping my feelings They would drown But they never did Ever lived Deppin' and flowin' Inhibited Limited Till it broke open It rained down It rained down It rained down Like Pain You break me up You break me up Believer Believer Pain You break me down You break me up Believer Believer Pain Let the bullets fly Oh let them rain My life My life My love My love My love My love It came from Hey You break me up You break me up Believer Believer Last things last By the grace Of the fire And the flames You're the face Of the future The blood In my veins Oh The blood The blood In my veins Oh But they never did Ever lived Deppin' and flow Uninhibited Limited Till it broke up When it rained down It rained down Like Pain You break me up You break me up Believer Believer Pain You break me down You break me up Believer Believer Pain Let the bullets fly Oh let them rain My life My love My God It came from Pain You break me up You break me up Believer ¿A dónde vamos acá? Saliste Te digo ¿A dónde vamos acá? Yo te voy a responder Querido Vamos a ir a básquet ¿Te parece? Perfecto Hablar de la NBA Porque faltan 10 minutos Para las 10 de la mañana Para que llegue punto caramelo A la mañana de Urbana Play Pero nosotros todavía Tenemos información Para contar Porque se sigue jugando Obviamente la liga La NBA Te quiero contar El lunes tuvimos el partido Con la gente de Clutch Esas canchas Que están muy buenas Ahí en Villa Urquiza Que son de Grego Roselo El influencer Grego Roselo Y que además Contó con la participación De por ejemplo Miguel Granados De Duki De Roger King De un montón de cantantes De Coscu Y de influencers También estuvo súper divertido Y estuvimos cubriéndolo Para NBA Latam Te vi espectaculares Espectaculares Lo que subiste por lo menos A tu Instagram Es buenísimo Sí, estuvo muy divertido Además el partido salió picante Eso siempre se suma Y hablando de los Verdaderos jugadores De NBA Vamos a repasar La actualidad de Campazo Por ejemplo Que jugó este jueves Que tuvo otra buena actuación Pese a la caída De su equipo Como visitante Ante San Antonio Spurs Por 123 A 111 El argentino estuvo 24 minutos En cancha Ya hace unos partidos Que viene teniendo Una participación importante En el equipo Y eso me parece Que es importante Para Facu Campazo Decíamos 24 minutos Y 33 segundos Para él En el partido Y sumó 12 puntos 3 asistencias 2 rebotes Y además Un robo Y una tapa Bien por Facu Campazo No tanto por los Denver Nuggets Que siguen sin encontrar La regularidad Dentro del campeonato Denver Nuggets Los Denver Nuggets Bueno van a estar jugando Hoy también En el mismo escenario Ahí en el AT&T Center De San Antonio Spurs A partir de las 22 30 horas Si lo querés ver Ahí está Va a jugar Facu Campazo Hoy nuevamente En la NBA Venimos hablando Durante todos estos fines de semana De lo que sucede Con Gabriel Deck Sigue sin sumar Muchos minutos De hecho Lo bajaron A la G League La Liga de Desarrollo No se entiende bien Lo que hace el entrenador Dio unas declaraciones En los últimos días Que dijo Deck es un jugador duro Muy inteligente Que se destaca En el poste bajo Pero justamente No es como nosotros Jugamos hoy en día Y eso afecta Eso da la pauta Que probablemente No sume demasiados minutos En lo que resta De la temporada Hay que ver Que decide hacer Gabriel Deck Teniendo en cuenta Que tiene un entrenador Que no lo tiene tan en cuenta No lo utiliza demasiado Y una estrategia De los Oklahoma City Thunder Que es su equipo Que muchos dicen Probablemente Esté especulando Con no tener Los mejores resultados Esta temporada Para tener un lugar De privilegio En el próximo draft O sea Es una estrategia Que hacen algunos equipos O que han hecho Y les ha resultado En algunos casos Y bueno Quizá la esté Haciendo Oklahoma Totalmente Y por el lado del Tortu Coincido totalmente Con lo que decís Pero a lo mejor Está bueno Sabiendo que el técnico No te va a tener en cuenta Por lo menos Seguir sumando En la G League Que no es una liga Digamos que esté Al nivel del Tortu Pero por lo menos No estás parado No perdés ritmo de juego Sí El tema es que Nosotros hablábamos El otro día Que Leandro Volmaro Estaba Lo habían bajado En la G League Y tienen otra edad Claro Ok Deck ya tuvo Buenos partidos Y buen rendimiento En la NBA Viene de ser jugador Muy importante En Europa Y uno Yo creo que él Sobre todo Quiere tener minutos Ya en NBA Por eso dio ese salto Por eso tomó esa decisión Mucha fortaleza mental Para una liga Que no es para nada fácil Que es la NBA Sin dudas La mejor del mundo Volmaro El otro argentino Que mencionábamos Bueno Ocurrió un hecho Muy importante Esta semana Que es que Se convirtió En el jugador Más joven En salir En el quinteto Inicial Fue con los Timberwolves Su equipo Los Minnesota Timberwolves Y con 21 años Le robó El récord A Lancha Delfino El jugador argentino Exactamente Salió de titular Cuando tenía 22 años Y 205 días En este caso Volmaro Lo hizo con 21 años Así que Bien por el argentino 17 minutos 57 Permaneció en cancha En todos dos puntos Con un Bueno Un bajo porcentaje De efectividad Para él Uno de cinco En dobles Cero Uno en triples Tras rebotes Bueno No debe haber sido fácil También cierto Nerviosismo Tiene 21 años Pero bien por él Que ocupó ese lugar Ella fue Y estuvo presente Dentro del quinteto Titular Ayer volvió a jugar Así que Tenemos el resultado Bueno Perdió Perdieron los Timberwolves Ante los Cavaliers Y perdieron por 106 A 123 Volmaro No fue titular Pero si sumó minutos Y sumó 16 16 puntos No Perdón 16 minutos Dos puntos Y Una asistencia Para El argentino Así que Bien por él Vamos a seguir Y vamos a estar Muy atentos A toda la actividad Argentina En una de las mejores ligas Las más atractivas El Big Show De la NBA Espectacular Sofi ¿La chica que más sabe De básquet en Argentina? Para nada Sí Para la NBA Sí Así que Bueno NBA Estamos laburando Con NBA Así que muy contentos De hacerlo ¿Te parece si escuchamos Un poco de música? Antes de que se venga Punto Caramelo Sí Dale ¡Suscríbete al canal! 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 Desde las 17 horas Todos los partidos Que tienen que ver Con esas definiciones Van a las 17 horas La Sudamericana Sí Sobre todo la Sudamericana Porque la Libertadores Ya está definida Racing va a recibir A Gode Cruz El equipo de Fernando Gado Todavía con chance De entrar a la Sudamericana 17 horas también Rosario Central Y Huracán Los dos equipos Con chance De entrar a la Sudamericana 17 horas también Insisto El clásico de Santa Fe Unión y Colón Colón ya está en la Libertadores Unión puede entrar En la Sudamericana Partidazo Que encima Se juega con ese condimento 17 horas también Patronato Contra Gimnasia Acá Gimnasia Tiene pocas posibilidades Pero todavía Tiene chance Depende de otros resultados Tiene que ganar Por varios goles De diferencia Y esperar Que algunos de los rivales Pierda Y finalmente También 17 horas Por si no lo dije Argentino Juniors Recibe a Sarmiento De Junín El bichito también Con la posibilidad De meterse En la Sudamericana Esos son los partidos De hoy En la Liga Argentina De Fútbol Dale que nos queda poco Se viene punto caramelo En Urbana Play Eso que te pasa Cuando escuchas la radio Eso que te pasa Cuando escuchas la radio Es lo mismo Que sentimos nosotros Cuando la hacemos Somos Urbana Play 104.3 Tu radio En todos los formatos Si sos un almacenero Kiosquero ¿Tenés un comercio? Entonces necesitas Wabi2B Una plataforma 100% digital Que conecta tu negocio Con los mejores Mayoristas y distribuidores Ahorra tiempo y dinero Registrate ahora En Wabi2B.com Y obtené un 15% De descuento En tu primera compra Wabi2B El mejor lugar Para las compras De tu negocio Cada fin de semana Visita Urbana Play Y mientras escuchas La mejor música De tu tiempo Reviví los mejores momentos De perros de la calle Vuelta y media De acá en más Y todo pasa Sábados y domingos Durante todo el día Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia UrbanaPlayFM.com En Sancor Seguros Estamos siempre Con lo que más querés Por eso hoy más que nunca Estamos con nuestra selección La selección de todos Somos sponsor oficial De la selección argentina Sancor Seguros Estamos Superintendencia Seguros De todo, todo lo que quieres www.urbanaplayfm.com Somos radio En todos los formatos ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Doctor Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas Doctor Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país Porque cuidar es amor, Doctor Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás El encuentro es la mejor manera de activar el fin de semana Urbana Play Club, con Sofía Martínez y Martín Bajiller Hola gente de Urbana Play, bueno, les quería comentar que yo también me voy a venir al club Urbana Play Club todos los sábados a la mañana Y para empezar bien el fin de semana, a mí siempre me gusta escuchar una banda de bien Que tiene mi querida provincia de Córdoba, que son los Caligaris En este caso con su tema Kilómetros Les mando un beso enorme y espero que lo disfruten Bien, buena data, nos cuenta Agusti Fernández que se suma a Urbana Play Club Nuestro nuevo socio y además vamos a hacerlo por duplicado Porque ayer vivió una noche muy importante, muy especial para él Súper emotivo Se casó, se casó Agusti Fernández, tenista argentino con grandes resultados, ex número uno del mundo Bueno, le mandamos un saludo, le decimos felicitaciones Agusti Fernández que se casó Le deseamos todo lo mejor en este nuevo comienzo, matrimonio Así que le deseamos lo mejor, ahí le estoy mandando un audio con todo esto ¿Le querés decir algo más? No, Agusti, abrazo grande, felicitaciones para vos y para tu mujer Debes estar durmiendo Seguramente de una noche larga de festejo Bienvenido al club, amigo Bienvenido al club Y te digo, levantate, dale porque arranca Punto Caramelo Bienvenida, chicas ¿Cómo va? ¿Cómo está el club? Bien, muy pero muy bien Acá disfrutando la mañana Una mañana soleada Poniéndonos protector solar Porque se viene un día intenso Bien, tiene muy buen bufete, hay que decirlo Porque un club también tiene que tener ese detalle De tener sus sanguchitos bien cumplidos Foforitos ¿Se han visto algunos foforitos? Qué lindo Tope de gama, que son los que tienen arriba la crocancia De hecho el merengue, no, no, un azuquitar así como es Elia Cruz Un señor crostón de azúcar La verdad que da gusto estar en este club Y sobre todo que yo prendo YouTube temprano para ver cómo arranca nuestros vecines Y veo toda la terraza decorada Veo que Sofi dice cómo tengo que venir vestida si tengo que venir con remera, con buzo Entonces el servicio verdaderamente es completo No es que es un nombre Urbana Play Club Servicio a la comunidad Porque nosotros pensamos en nuestros vecinos Y además creo que es recíproco Mirá el árbol que has construido Porque directamente es una construcción Ah, fue un trabajo en equipo Desde el cerebro de Vero Lutowich Que lo consiguió Trae un árbol de un metro y medio a lo que decimos La verdad no Pero no, no, no Vero No que tiene que ser, nos imaginamos algo más grande Claro